Pico plaza al viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos como plantita de mixto Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Camino en gasa en telena del churiqui rayo cortado No hay pago como mi pago viva el cerro colorado